Hey muy buenas a todos amigos, que tal, como estamos, bienvenidos al video del día de hoy, hoy tenemos una noticia, no diré de última hora porque esto ya tiene un par de horas, pero parece ser que Jordi Alba va a dejar de ser jugador del Barcelona, o más bien parece de, va a ser, va a dejar de ser jugador del Barcelona esta temporada, ya lo ha confirmado así en sus redes sociales, aquí estamos, bueno ahorita se los pongo, alguna de las despedidas de sus compañeros, o ex compañeros, esto es interesante, esto es una buena noticia entre comillas, entre comillas, porque el Barça realmente le debe bastante dinero a Jordi Alba y hay que ver como se va a manejar la gestión de ese dinero, pero no vamos a hablar de dinero en este video por el momento, vamos a hablar de que significa la salida del Jordi Alba, así que básicamente las vacas sagradas el día de hoy al muerto, lo que hará Piqué, bueno no queda una, pero no se si contarle como vaca sagrada, yo no la contaría como vaca sagrada, pero para mi las vacas sagradas de la situación negativa del Barcelona era Sergio Busquets, Gerard Piqué y Jordi Alba, principalmente esos tres jugadores en el campo siempre se les veía con una actitud muy poco competitiva después de haberlo ganado todo, y eso que hay que decir que Jordi Alba no es como que haya estado, no es como que haya sido parte del sextete, fue parte de un triplete, pero no del sextete, pero bueno esto es una buena noticia entre comillas, viendo que hay jugadores que los están sucediendo, los sucesores están siendo mejores, por ejemplo, Valde me está gustando mucho, yo creo que Valde tiene el potencial para ser mejor futbolista que Jordi Alba sin ninguna duda, Ronald Arajo ni que decir, Ronald Arajo siento que es un poquito agresivo decirlo, pero me da la sensación que está muy por encima del nivel de Piqué defensivamente hablando, Cristensen pues hay que verlo, tuvo una temporada excelente, hay que ver si esto se va a mantener así, Jules Kondé quiere volver a la posición de central, así que eso es una muy buena noticia, igual está como lateral derecho, luego lo voy a hablar en un video, para Sergio Busquets mucha gente está preocupado porque no hay un sucesor o un reemplazo ideal, a ver como Busquets no te vas a encontrar a otro, pero por ejemplo ya lo comenté en un video anteriormente, y lo sigo pensando, para mí Joshua Kimmich es el sucesor ideal, y si no, y si no llega Kimmich por obvias razones, Nico González los primeros seis meses en el Valencia fue un espectáculo, bueno un espectáculo, a lo mejor me vengo muy arriba, pero Nico, Nico, muy interesante opción para que el equipo lo mantenga, a mí se me haría un error importante si lo quieren vender por 20 o 30 millones, porque me parece un jugador que, primero, hay que ver si no se te vuelven a lesionar mucho, porque este es uno de los problemas del Barça, se lesionan en masa, no es que se lesiona uno, no, de repente se lesiona uno y con ello vienen otros tres o cuatro, no sé qué pasa ahí con el Barça, entonces yo creo que mantener un Nico sería una muy buena idea, luego para mí lo ideal, yo ya ni siquiera ficharía a Kimmich honestamente, sería este Frenkie de Jong, también estoy leyendo que el Barça quiere a Joao Cancelo, pero bueno, ahorita vamos a hablar de Jordi Alba, lo que ha hecho Jordi Alba en el Barça, y para mí qué tan importante ha sido, para mí personalmente diría que es el mejor lateral izquierdo de la historia de España y probablemente el mejor lateral izquierdo de la historia de Barcelona, es un jugador muy top, que siempre ha tenido principales características ofensivas, de hecho yo creo que su mejor momento fue, creo que como en 2018, no, 2020 igual, que hacía mucha dupla con Messi, o sea tenía capacidades muy ofensivas, que a veces hasta me cuestionaba que hubiera estado interesante verlo a lo mejor de mediocampista en algún partido o de extremo, porque tenía cualidades tan buenas que digo, a ver, como lateral muy bueno, pero a lo mejor hasta como interior pudo haber sido hasta mejor, pero bueno, a lo mejor me vengo un poco arriba, pero bueno, un gran futbolista, siempre se ha sabido que siempre ha sido muy del Barça, aunque, aunque, él hizo unos comentarios, que fue la razón por la que le digo, una de las vacas sagradas, en una entrevista en prensa, parece ser, si no me equivoco, comentó algo como de, el Barcelona está muy mal acostumbrado, el Barcelona está muy mal acostumbrado a ganar, vamos a poner aquí la, las destas de piqué, y creo que ahí se equivocó, ahí se equivocó, porque es que un equipo grande no se puede mal acostumbrar a ganar, ni a jugar bien, y mucho menos a jugar bien, porque esta es la principal característica del fútbol Barcelona, si tú miras un poquito hacia atrás, no va a haber ni un Barcelona, ni uno en la historia, que haya ganado una Champions jugando mal, ni siquiera una liga, probablemente una liga, un Barcelona muy, pues que, no, no, si, los, los, los Barças competitivos de verdad, es, es un Barça que juega bien, no es como el Madrid, el Madrid puede jugar muy mal toda la temporada, y ganar la Champions, y quizás la liga, este, son dos diferentes filosofías del juego, y esto es algo que los jugadores de tanto ganar partidos, y de ganar títulos, se fueron mal acostumbrando, y Jordi Alba fue uno de los principales líderes, de este, de esta línea de pensamiento, pero bueno, y Gerard Piqué, evidentemente, son dos personas que siento que quieren mucho al club, pero, yo creo que su forma de pensar, que igual no está bien decirlo, pero algo mediocre, fue lo que sus carreras fueron, bueno, no corta, de Jordi Alba y Piqué, la verdad es que fueron carreras bastante extensas, pero bueno, esperemos que a Jordi Alba le vaya bien, no sé si en Estados Unidos, en Arabia Saudí, esto también está leyendo que existe la posibilidad de que sea menos probable que llegue Leo Messi, ya básicamente no le quedan amigos en Barcelona, ustedes que piensan, creen que Messi pueda llegar a Barcelona? Bye bye, sería todo.